Cuando el día se transforma en noche, y el cielo se convierte en mar, el reloj da la campanada, y no hay tiempo para el treto mar. Existe un lugar, como ninguno en la tierra. Algunos dicen que para sobrevivir en él, hay que estar loco como un sombrerero. Y por fortuna, lo soy. Uno. 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 Esto es imposible. Solo es ideal.